Listo, comenzamos en 3, 2, 1, empezamos. Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video en vivo de Escuela Digital. Hoy con el truco CSS número 33 porque ya nos da mucha pereza estar editando y mejor lo hacemos en vivo y también nos entrenamos a nosotros mismos a hacer las cosas así a lo macho, ¿no? A lo que salga. Si hay error será en vivo, pero bueno, somos humanos. Y bueno, para empezar, feliz cumpleaños al amigo Fabián Sepúlveda de acá de Perú hasta Chile, un fuerte abrazo y que la pases súper bien. ¿Ya cuántos serán? ¿38, 39, 40? ¿Cuántos años tienes? ¿45? 37 creo, 37. Muchas felicidades Fabián desde acá. Bien, ya estamos por ahí en las edades, ¿no? Y ahorita nomás cumplo los 37 también yo. Bien, vamos a hacer el truco CSS número 33. Es un tooltip, un tooltip con CSS purito, un tooltip se puede hacer con Javascript, pero vamos a hacerlo así con CSS sin nada más. Voy a darte la base. Obviamente tú le puedes poner otros colores, otros textos, otros efectos. Solamente darte la base para que tú construyas como tú, como a ti te dé la gana tu propio tooltip. Ya, yo tengo aquí un ejemplo. Miren, me acerco y aparece el tooltip. ¿Ves? Ven acá abajo y dice, este es un tooltip. Como digo, voy a darte solamente la base y esto es purito CSS. No hay absolutamente nada de otro lenguaje. ¿Ya? Uso la versión de CSS que no usa llaves. ¿Qué diferencia hay con la que usa llave? Bueno, eso lo vemos en el curso CSS desde cero. Te recomiendo tomar el curso. Sin embargo, te cuento que es preferible la que lleva llaves porque está más actualizada. La otra ya ha caído en desuso. Voy a quitar todo lo que había avanzado. Guardo. Estoy con BrowserSync para recargar el navegador automáticamente y ver los cambios. Así que tengo aquí un HTML. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a comenzar y yo estoy viendo ahí sus preguntas. Vamos a comenzar haciendo un parrafito y le vamos a meter un lorem, un texto de reyendo. Listo. ¿Ok? Y lo único que vamos a hacer es muy fácil. Es muy, muy fácil esto. Es simplemente ingenio. Es usar un atributo data. Los atributos data o data guión, como yo les acostumbro a llamar, son atributos estándar de HTML que nos permiten añadir datos personalizados a un elemento HTML. Lo que pasa es que cuando se querían añadir algunos datos personalizados, lo normal... O bueno, no lo normal, pero lo que se acostumbraba era crear atributos personalizados que estaban fuera del estándar. Y si bien es cierto funcionaban, pero siempre es bueno que de manera estándar el lenguaje tenga alguna manera de hacer eso. Así que tenemos esos atributos. Los atributos data que nos permiten meter datos como querramos. Les digo data guión porque después del guión puede venir lo que te dé la gana. Data guión, mi nombre, data guión, número, data guión, ID, data guión, lo que tú quieras. Los que hayan visto el curso de HTML conmigo conocen estos atributos que son súper, súper útiles. Podemos acceder a estos atributos por JavaScript o podemos acceder a estos atributos también con CSS. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que miren, vamos a hacer lo siguiente. Simple y sencillamente vamos a seleccionar cualquier elemento donde querramos nosotros que haya un tooltip. Por ejemplo, esta sección de acá. A ver, perdónenme, creo que es, sale acá. Es un control alt T, bueno, pero parece que se confunde con otro atajo de teclado de otra aplicación. Así que yo selecciono, me voy, al menos en WebSormarCode, SurroundWith y me permite envolver esa selección con una etiqueta. Para no estarlo haciendo a mano, pero igual lo podemos hacer a mano, ¿no? Como estoy dentro de un P, yo voy a poner un spam. Ok, spam. Y acá voy a poner mi atributo personalizado, data guión y le voy a llamar tooltip. Así de simple, tooltip. Y como valor de este atributo voy a poner el contenido del tooltip. No lo he explicado hasta ahora porque yo asumí que ya lo saben, pero por si acaso, para quien no lo sepa, un tooltip es un pequeño letrerito con texto que te da alguna explicación o alguna ayuda a un contenido, ¿no? O sea, te informa, te da una información extra. Entonces vamos a poner data tooltip. Hola. Yo soy un tooltip. Acá vas a poner texto, el texto que te dé la gana. Bien. Técnicamente acá no vemos ninguna diferencia. Si yo hago control U en el navegador, si yo hago control U, miren ustedes que por acá aparece, ¿no? Spam, data tooltip, bla, 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 bla. Ok. Ya lo tengo. Lo importante es que ya lo tengo. Así que lo primero que yo voy a hacer, lo primerito que yo voy a hacer es ir a mis estilos. Recuerden que esto está en GitHub. Bueno, no está en GitHub ahorita. Están hasta el truco 32. Terminando esta emisión voy a mandar al repositorio este truco 33 para que ustedes lo puedan clonar o puedan hacer el pull y hacer todas las variaciones de este truco, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hacer algo súper sencillo. Como ya tenemos este atributo personalizado, vamos a usar el selector de atributos que nos da CSS. Los selectores de atributos son con corchetes o con llaves cuadradas, también le llaman así, ¿no? Bueno, entonces, lo que estoy haciendo aquí, miren, es seleccionar con CSS todos los elementos que tengan el atributo data tooltip. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué tal que le pongo background yellow? Guardo y efectivamente, miren, background yellow y efectivamente se coloca así. Esto está genial, esto está muy bueno. Bueno, así que sigamos. Vamos a dejarlo con el background yellow solamente para verlo, aunque depende de ti y tus gustos, ¿no? Solamente para ver dónde está el data tooltip, pero vemos que el selector sí funciona. Así que ahora vamos a darle un display inline block. ¿Por qué le pongo un display inline block? Por una sencilla razón, porque quiero darle un padding para poner un símbolo. Y si fuera un elemento inline, el padding no se aplica. Quienes hayan visto el curso de CSS conmigo saben eso. Y quienes no, igual les cuento. El padding no se aplica a elementos inline, así que tampoco le puedo poner block, porque como está dentro de un bloque, de un párrafo, me rompería todo, ¿ven? Me rompe todo el flujo del texto. Tampoco quiero eso, así que un inline block. Muy bien. Y ahora le voy a dar un padding write de un m. ¿Ven? Dejo un espacio a la derecha. ¿Por qué? Porque ahí quiero meter un simbolito para indicar que esto es un tooltip. Esas son cosas mías. Tú puedes omitir ese símbolo y poner un subrayado, un color de fondo, lo que tú quieras, pero de alguna manera que se note que vas a mostrar un tooltip. Yo voy a poner un símbolo de una interrogación. Tú lo puedes poner con icon fonts, tú lo puedes poner con unicode, pero yo lo voy a hacer a la vieja escuela que es con texto purito. Entonces vamos a hacer un after y le voy a decir content y como content voy a pasar el signo de interrogación. ¿Ven? Aparece el signo de interrogación. Genial. Pero al data tooltip le voy a dar un position relative para poder posicionar absolutamente el after. Así que al after le doy un position absolute. Genial. Le voy a dar, por ejemplo, un width de un m, un height de un m, un text align center. Ahí está. Un background. Vamos a darle un background, por ejemplo, still blue. Ok. Un color. FFF. Blanquito. Miren que me queda hasta la mitad. Yo creo que eso se soluciona. Ojalá no me equivoque con un line height. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a darle un font size a esto de .9 más chiquito. Ok. Más chiquitito. Y a estos de acá, 1.1. 1.1. Me sale mejor con una variable, ¿no? Para no estar modificando a cada rato. Size. 1.1 m. O mejor, mejor, .9 m. No, vamos a dejarlo con 1.1. 1.1. Selecciono. Y como estoy con WebStorm, con ALJ, selecciono las otras apariciones, ¿no? Así que pongo acá size. Y aquí en line height también size. Muy bien. Perfecto. Ahí lo tengo. Y le voy a dar un border radius del 50% para que sea redondito. Muy bien. Genial. Vamos a darle más chiquito. 8. Ok. Ya se ve un poco raro, ¿no? Ya empieza a verse rarito. 7. Ahí está. Muy bien. Vamos. Como está Composition Absolute, vamos a darle un right 0. Perfecto. Se va más allá. Y ahí lo tengo. Voy a quitarle este background yellow que está feíto. Y ahí está. ¿Ven? Ya lo tengo. Tú podrías hacer otras cosas como darle otro color, ponerlo en itálica, darle un subrayado. Yo le doy un subrayado. Bueno, no es un subrayado, es un border, ¿no? Border bottom, un pixel, dashed para que salga con segmentos, no una línea sólida. Still blue igual. Ahí está. ¿Ven? Perfecto. Entonces, acá es muchísimo más notorio que hay un tooltip. ¿Qué me dicen por acá? El sábado estuve en el Aidenote y gané, pero no podía escribir, estaba desde mi celular. No me lo van a dar. Ah, bueno, déjanos, déjanos. Estamos evaluando eso porque teníamos un solo premio disponible y al final hubo dos. No sé, habrá que sortear entre los dos que salieron. No sé, de verdad nos han dejado en una duda, en un problema muy grande, pero no creas que te estamos ignorando. No, no, no vayas a pensar eso. Te juro que lo tenemos en mente, pero estamos en un lío y estamos ahí pensando cómo lo vamos a solucionar. ¿Qué otras cosas me dicen por acá? ¿Eso es AS? Sí, esto es AS. Claro, claro que sí, esto es AS. Bien, parece que no hay ninguna otra duda respecto a lo que estoy haciendo. Así que miren, ya tenemos esto. Le voy a dar un cursor pointer para que cuando pase el mouse se aparezca la manito. Miren, a veces lo hacen en el hover, pero realmente no es necesario ponerlo en el hover. No basta ponerlo acá y ya aparece la manito. Perfecto, ya lo tengo, ya se ve muy bien. Bien, ahora vamos a crear el tooltip. Como ya tenemos el pseudoelemento after, vamos a usar el pseudoelemento before. Y lo que vamos a hacer es content, y acá vamos a usar otra cosa muy bonita de CSS. El CSS es muy poderoso, aunque no lo crean algunos. La función, porque sí hay funciones en CSS. Esto sería como un getAttribute en Javascript. El equivalente a getAttribute en Javascript es el attr en CSS. Y lo que me voy a traer es justamente el attribute dataTooltip. Eso sí, sin comillas. Si tú lo escribes con comillas, como sería normal en un Javascript, sí te va a dar error. Tenlo en cuenta, ¿ya? Sin comillas, porfa, porfa, porfa. Ahí es donde muchos nos mareamos. Y eso es todo. Vamos a darle un display block para que se vea. Y vemos cómo aparece, miren. Hola, soy un tooltip. Ven, aparece por acá. Para que ustedes estén súper seguros que estés, vamos a darle color red. Y ven, aquí está. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es posicionarlo. Posicionarlo bonito. ¿Qué tal anda el tooltip en mobile? Me pregunta Juani. Buena pregunta. Si bien es cierto que acá aparece en hover, o va a aparecer cuando termine el ejercicio, en móviles, el tap, es decir, poner el dedo, hace el equivalente a un hover. Y como este no es un link real, es decir, no hay un elemento A de HTML, sino que estamos simulándolo con un CSS, en realidad sí va a funcionar en móvil. No lo he probado, pero estoy seguro que va a funcionar por pura teoría. Cuando alguien toque con el dedo, va a aparecer el tooltip. Si no, lo probamos ahorita, ¿no? No pasa nada. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un position absolute. Perfecto. Miren cómo se deforma, porque el position absolute sale del flujo. No hay ningún problema. Eso es lo que queremos. Vamos a darle un FFF. Vamos a poner aquí, aquí adentro, vamos a poner una variable color. pgcolor, ¿ok? Para que tú puedas manipular luego esto. Va a ser still blue. Y otra variable llamada fcolor, de front color o color de frente, que va a ser white, ¿ok? Para luego desde estas variables poder cambiar los estilos si yo quisiera. Así que voy a quitarle esto de acá y le voy a poner bgcolor, ¿ok? Aquí también bgcolor, listo. Aquí fcolor, muy bien. background bgcolor. Perfecto, ¿ven? Hola, yo soy un tool div. Muy bien. Vamos a darle un font size más chiquito, .8m. Vamos a darle un font style italic. Estas son cuestiones ya estéticas de gusto personal. No se preocupen. Pero ahora hay un pequeño problemita. Lo primero, antes de explicarles el problemita, voy a darle un top 100%. Top 100% para que aparezca justo debajo del elemento al que hace mención, ¿ok? Justo debajo del elemento. Ahora, les decía, el pequeño problemita es que al ser un pseudo elemento del elemento principal donde está el tool tip, su ancho va a estar limitado al ancho del elemento. Si yo quisiera que crezca, no va a crecer dinámicamente, ¿no? No va a crecer dinámicamente porque está limitado. Yo tendría que darle un ancho en particular. Tendría que decirle aquí width, por ejemplo, 15m, por ejemplo, y ahí sí. Pero es un riesgo porque podría darse el caso de que, pues, 15m sea muy grande o lo que tú le des, ¿no? El ancho que tú le des sea demasiado para todos los tool tips. Ahí sí es una limitación de CSS que no nos permite usar un ancho dinámico en este caso. Tendría que hacerse con JavaScript. Pero mi salida, si tú encuentras una mejor, cuéntame, cuéntame de verdad que yo estoy siempre abierto a sugerencias. Mi sugerencia por ahora es darle un min width para asegurarte de que, vamos a darle 9 o 10, a ver, 10, ok. Dale un min width para asegurarte de que, pues, nunca va a bajar de ese ancho independientemente del ancho del elemento principal. Ok. Vamos a darle un padding de .2m, .5m. Ahí está. Perfecto. Genial. Y lo que vamos a hacer ahora es un display none. Perfecto. Un display none. Y vamos a hacer que el data tool tip cuando esté en hover, el elemento, el pseudo elemento after, que es donde, o perdón, before, que es donde está el texto del data tool tip, aparezca, ¿no? Un display block. Ok. Veamos. Pum. Aparece. Ok. Ahora te quedaría, puedes dar algunos efectos, ya si tú quieres, ¿no? Si tú quieres, puedes dar algunos efectos bonitos, puedes hacer que este elemento de aquí, esta interrogación desaparezca, lo que tú quieras, ¿no? Ya es algo que queda en ti. Podrías darle un transition, etcétera. Pero básicamente eso es. Mira, y ya está todo armado. No, no, o sea, lo genial de esto es que este CSS no es para este tool tip, es para cualquiera. Mira, nos vamos al HTML y vamos luego aquí, a este tool tip, a esta palabra tool tip que está en el H1, vamos a rodearlo nuevamente por un spam. Puede ser cualquier etiqueta, por cierto, ¿ah? No te vayas a confundir. Data tool tip con puro CSS, vamos a decir. Ok, miren cómo, cómo automáticamente apareció el signo de interrogación y el subrayado, y cuando yo me acerco dice con puro CSS, pero ahora este, ahora está bastante grande, está con relación, está en relación al elemento del que, al cual está ligado. Así que lo mejor sería no usar em, sería lo mejor usar acá rem. Ok, 8 rem, veamos. Ok, punto 8 rem, ¿qué pasó? Font size, ¿hoy van a rifar un curso? No. Uy, ¿acá qué pasó? ¡Ah! ¡Qué tonto! Estoy cambiando en el ícono nada más, aquí es el rem. Ok, ahí está, genial. ¿Ven? Miren que acá toma el, el font weight bolt, lo hereda del elemento, así que también sería interesante darle un font weight normal. Ahí está, ¿ven? Genial. Ahora ya no, ya no está heredando ni el tamaño, no está heredando los atributos del texto. Y así que no importa dónde esté ese tooltip, ya se aplica con solo CSS, miren. Me vengo por acá, igual, span perdón, code span data tooltip yo soy otro tooltip. ¿Lo ven? y acá está. Genial, fantástico. Y lo mejor es que como tengo variables acá, yo puedo decirle que el color de fondo sea por ejemplo yellow y el color de frente sea por ejemplo black, por ejemplo. Claro, no se ve, no se ve el signo de interrogación, lamentablemente, pero el signo de interrogación, su color debería ser acá, debería ser fcolor. Ahí está. Ahora sí, miren, miren, ven qué bonito y solamente usando variables en sas. Yo puedo decirle que el vgcolor sea lime, que es el verde de RGB, igual black el color de frente y ven, miren qué bonito queda con solamente cambiar las variables. Cero javascript, obviamente con javascript tenemos más opciones, pero ese ha sido el truco CSS de hoy. Cuénteme, qué les ha parecido. Eso fue todo. Y ahora les toca a ustedes practicar y hacer cosas mucho más bonitas con esto. Voy a ver qué preguntas hay por acá. Variables de CSS es nuevo para mí. Entonces, Leopoldo, métete al curso CSS de cero. Si tú ya sabes CSS, te recomiendo el curso CSS de cero para que aprendas muchísimo más de cómo trabajar CSS ya con variables y con funciones de programación. Hay que hacerle un tap en mobile para verlo. Ah, claro que sí. El inspector de Chrome simula un dedo por si quieres probar en vivo. Sí, pero me parece, me parece, si no me falla la memoria, Daniel, que browser sync me da una URL para móvil. Vamos a probarla, localhost. Como ustedes ven, acá tengo localhost dos puntos tres mil. Me parece que es tres mil uno si no me falla la memoria para móviles. No, no es tres mil uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tiene una URL pero no me acuerdo. Tendría que volverlo a cargar. ¿Cuál es? Uy, he hecho tantos cambios que vamos a volver a lanzarlo para que me vote la URL. Sí me da una URL. Ok. Temporalmente voy a ocultar el el póster del curso para que ustedes puedan ver. Local. Ok. Ah, ok, aquí está. Externo es 192, o sea, mi IP local. Ah, ya. El 301 es para la UI para controlar browser sync. Ok, 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 ya. Ahora sí. Entonces, esa es la IP, esa es la URL que debo usar. Entonces, 192.168. Ya, acá lo tenía guardado incluso. Aquí está, miren. Voy a agrandar temporalmente esto. Uy, no se nota. Ahí, ahí poniéndole un poquito de costado a gota y aparece el tooltip. ¿Lo ven? No lo puedo poner, aunque voy a apagar la luz un ratito. Para que lo vean mejor, ahí está. Tendría que hacer otro tap para mostrar o ocultar. Es un poco difícil porque tengo que ver en la pantalla yo. Pero se ve. Lo importante es que funciona. Lo importante es que funcione. Ok, genial. Quedó, quedó el truco CCS de hoy. Listo, amigos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El día viernes tenemos, tenemos ED News. Ya, ahora, igual que ya, ya no tengo curso que me oprima. Vamos a hacerlo bien hecho. Las veces pasadas lo hacía, hacía apurado, no salía muy bien. Soy sincero. Aún me da culpa de que no estaba muy bien hecho. Así que el viernes sí tenemos ED News muy bien hecho. Hay noticias muy interesantes de esta semana y el sábado ED Taller en el que vamos a hacer un taller en vivo de KnowJS para que ustedes más o menos vayan calentando motores y vayan viendo qué nos espera el día lunes con el nuevo curso de Escuela Digital. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, 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 chao.